Se amativa reacción en tiempo récord, digamos, de vialidad provincial, porque el tramo de la ruta que generó el reclamo de los vecinos del Campillo está totalmente bacheada, ya ni siquiera está la empresa trabajando, desde que en la jornada de hacer se han realizado el bacheo total de todo, sí, la verdad que es impresionante ver la carpeta asfáltica cubierta de parches que seguramente en el corto plazo van a tener que ser reemplazados por algún tipo de repavimentación para darle una solución definitiva porque este tipo de bacheos tiene una poca vida útil. El trabajo que han hecho duran tres días, por lo menos por la cantidad de cabines que pasan, más de eso no va a durar, dice, por el trabajo que se ha hecho. Claro, y un poco es el fundamento y la repercusión que tuvo, el reclamo, la gente del Campillo ya incluso está haciendo una campaña a partir de lo que fue el abordaje mediático a través de FM Delta con Carlos Alaniz, su titular, y están juntando firmas con una carta para el gobernador puntualmente con la intención de pedir una solución definitiva. Y también ayer hubo expresiones del director de vialidad provincial, el señor Botero, que un poco se excusaba en que hay una problemática muy compleja con muchas zonas de la provincia de Córdoba con realmente dificultades muy graves y que tienen muchos frentes de obra, y bueno, un poco para disculparse, excusarse y anunciarles que iban a hacer el bacheo. Bueno, y justamente desde el Campillo usted le dijo que ya estaba hecho el bacheo. Es como querer parar un incendio con un vaso de agua esto, solamente para pararlo por un rato y después vemos qué pasa. Sí, es por ahí comprensible desde lo que son las autoridades que te digan que hay una problemática muy fuerte, pero esta situación ya se viene viviendo hace mucho tiempo, un poco similar a lo que pasaba con la ruta entre Huínca y Villa Huidobro, que bueno, después durante años se planteó la situación, se hacían bacheos que duraban 20, 40 días, y bueno, hasta que se hizo la repavimentación. Esta situación es muy similar, y sí, un poco más lo sufre la gente del Campillo, de Villa Valeria, la gente que trabaja, como los comisionistas, transportistas, pero el gran peligro es cuando son circuladas por gente que no conoce, porque el que lo conoce, como señalaba la niña, hasta tienen contabilizados los pozos donde están, ya van frenando o esquivándolos previamente, pero por ahí hay mucha gente que no conoce y que llega a las localidades estas y generalmente tienen problemas, o rompen el auto o tienen un riesgo de accidente alto, pero sí, es una situación realmente que merece una solución definitiva. Gracias.